Un espectáculo totalmente en Mereza Si, escuchaste bien, una siguiente Que fue encontrada en la costa del Pacífico También, hace conocer los pequeños golpes Son pequeños homocidios que viven en el bosque Si, los duendes del bosque Vamos a conocer, las diferentes criaturas extrañas El Museo Fenomeno Open Empieda por toda la límica mixta No te pierdas, no te pierdas No te pierdas, no te pierdas 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 Es un espectáculo No te pierdas Coja